Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé Le pido a Dios un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acéptame Dame tus alas, las voy a curar Y de mi amor, cerrándole el paso al dolor Y de mi mano te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Dando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor Tanta caridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo, si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para...